En donde estoy, creo que mi nave es extravió, pero no importa, porque tengo talla y perico, talla y mucho perico. ¿Qué es eso? Creo que es un meteorito, se va a estrellar contra nosotros, pero no importa, mientras haya talla y perico. Ay, 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 ay ¡Adiós, galán espacial! ¡Adiós, galán espacial! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!